Anoche falleció el empresario Edgar Arias, quien cumplía una sentencia condenatoria en la cárcel de Ambato por el caso Odebrecht. Su certificado de defunción confirma que dio positivo para coronavirus. Arias fue condenado a seis años de prisión junto con el ex vicepresidente Jorge Glass, y tenía una segunda sentencia por lavado de activos, como nos informa Jacqueline Rodas. La noche de este jueves falleció Edgar Arias en el hospital regional de Ambato. Era el propietario de la offshore panameña Columbia Management y de Díaz-Elec, empresas involucradas en la trama de sobornos de Odebrecht. Cumplía su sentencia en la cárcel de Ambato cuando empeoró su condición. El pasado jueves fue trasladado a la casa de salud donde cedió su muerte. Según su certificado de defunción, dio positivo para COVID-19. Edgar Arias presentó un habeas corpus que fue aceptado este jueves, horas antes de su fallecimiento. Ahora la defensa de la familia analiza acciones en contra del Estado. Consideran que lo atendieron de forma tardía y expresan su preocupación porque Arias estuvo en la celda, con otros seis internos que podrían estar contagiados. El Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad de SNAI emitió un comunicado en el que confirman el deceso e informan. Al momento se desarrolla una brigada médica con cuatro especialistas y dos enfermeros para brindar atención a la población del CRS Ambato. Han realizado más de 50 pruebas de coronavirus a los internos. Está a la espera de que se activó el cerco epidemiológico con el fin de cumplir con el aislamiento preventivo. La semana pasada hubo un amotinamiento en esa cárcel. Los internos pedían que se les conceda los beneficios penitenciarios frente a la crisis sanitaria a causa del coronavirus. En 2017 Edgar Arias fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita junto con Jorge Glass en el juicio principal del caso Odebrecht y recientemente recibió una segunda sentencia a siete años de cárcel por lavado de activos.